Desde San Jijica, allá va Campiura Juveniles, prohibidos Desde que tú te marchaste, solo solito he quedado Desde que tú te marchaste, solo solito he quedado Mira Cholita Ingrata, mira como me has pagado Después de haberte amado, dejas mi corazón destrozado Mira Cholita Ingrata, mira como me has pagado Después de haberte amado, dejas mi corazón destrozado Solo recuerdos quedaron del amor que un día vivimos Solo recuerdos quedaron del amor que un día vivimos Ya ves Cholita Ingrata, lo que se hace se paga Por jugar con mi cariño, algún día me la pagarás Ya ves Cholita Ingrata, lo que se hace se paga Por jugar con mi cariño, algún día me la pagarás Esta es tu inspiración de Diverrú y Francito Quinde Desde que tú te marchaste, solo solito he quedado Mira Cholita Ingrata, mira Cholita Ingrata Mira Cholita Ingrata, mira como me has pagado Después de haberte amado, dejas mi corazón destrozado Mira Cholita Ingrata, mira como me has pagado Después de haberte amado, dejas mi corazón destrozado Solo recuerdos quedaron del amor que un día vivimos Solo recuerdos quedaron del amor que un día vivimos Ya ves Cholita Ingrata, lo que se hace se paga Por jugar con mi cariño, algún día me la pagarás La pagarás, la pagarás, lo que me hiciste la pagarás Por jugadora y traicionera, sola, solita te quedarás La pagarás, la pagarás, lo que me hiciste la pagarás Llanto por llanto llanto llorarás Llanto por llanto llorarás, como sufrí tú sufrirás La pagarás, la pagarás, lo que me hiciste la pagarás Por jugadora y traicionera, sola, solita te quedarás La pagarás, la pagarás, la pagarás, lo que me hiciste la pagarás Llanto por llanto llorarás, como sufrí tú sufrirás En mi hora, yo más estudio La pagarás, la pagarás, la pagarás Fui tú sufrirás